Hey que pasa gente, aquí no para lesgo el robot y para el canal de gaseador tecnológico Y bienvenidos a un nuevo video de tutorial de robotica o de electrónica o como le quieran llamar, vale Que va a ser una nueva serie en el que vamos a hacer un mini sumo Mateur Que espero que esta vez si la terminemos, ya se que de los tutoriales de velocista Mateur Estoy debiendo videos, así que perdónenme, pero por motivos de tiempo y por motivos de materiales también No lo he podido terminar, vale, pero está pendiente, igual en algún momento lo terminaremos Pero vamos a aprender un poquito sobre mini sumo Mateur y vamos a hacerlo de la misma forma O sea, no voy a hacer un solo video diciéndote, mira, este es un mini sumo y ya está Sino que vamos a ir parte por parte para que tú también sepas todo lo que me lucra hacer un mini sumo Ojo, esto es para la categoría mini sumo Mateur que se va a implementar aquí en Perú desde este año Bueno, este año que va a empezar ahora, 2020 Dicho esto, justamente lo que vamos a aprender en este tutorial es a usar o como funciona el sensor de ultrasonido Que, bueno, puedes usar este que es el más común que vamos a ver ahora O puedes usar otro sensor de ultrasonido, el que tú quieras, pero debe de ser de ultrasonido Que, ojo, que esto también no solo te sirve para mini sumo También te puede servir, por ejemplo, para hacer un micro mouse Un micro mouse Mateur También puedes usar sensores de ultrasonido, solo que usas ya varios Lo que vamos a hacer ahora es aprender a usar un sensor de ultrasonido Que en nuestro caso es el sensor HCSR04 Que es el que están viendo ahorita en pantalla Que en realidad no es un solo sensor, son dos sensores Que ahorita vamos a aprender como es que funciona esto Pues bien, este es el sensor de ultrasonido Lo tengo aquí conectadito ya al Arduino, ¿vale? para hacer las pruebas Pero, eh, estoy usando un Arduino Uno, pero funciona con cualquier Arduino Incluso no solamente con Arduino, lo puedes usar también con ATM o con PIC O con lo que tú quieras, ¿vale? Eh, este de aquí es el sensor Que en realidad es un módulo sensor porque tiene dos, dos sensores, ¿vale? Estos sensores en realidad, no, los dos son exactamente iguales, ¿vale? No creas de que uno es diferente del otro, los dos son iguales Pero para el uso, digamos que uno se usa como emisor Por ejemplo, eh, puede ser que este sea el que emite el ultrasonido Y el otro lo va a recibir, ¿vale? ¿Para qué se usa esto? Pues esto se usa más que todo para medir distancias Que es lo que vamos a hacer hoy Y en el caso de los minisumos, pues también para ver si es que tiene un minisumo al frente o no O en el caso del micromouse, a ver si es que tiene una pared o tiene vacío frente al sensor, ¿vale? En el caso del minisumo, pues el minisumo va a ir buscando con el sensor Lógicamente no va a detectar nada o va a detectar que hay objetos muy lejos Entonces no va a estar el robot contrincante Y cuando llegue a detectar, por ejemplo, si tú eres el robot contrincante Este robot, pues bueno, este sensor te va a detectar a través de las ondas de ultrasonido Y pues como tiene un robot al frente, va a atacar, ¿vale? Es el funcionamiento básico de un minisumo Y en el caso, pues de un micromouse Si detecta que hay una pared al costado del sensor o cerca del sensor Pues no debería voltear, no debería ir en esa dirección Y si encuentra vacío o encuentra un objeto muy muy lejano Entonces sí puede voltear, ¿vale? Ahora, ¿qué debes saber también de este sensor de ultrasonido? Que no es el sensor más preciso del mundo Eso está más que claro No es para trabajos de mucha precisión Tiene una resolución de 0.03 centímetros Pero nosotros lo vamos a usar para resoluciones de hasta 1 centímetro en este ejemplo ¿Vale? Y la distancia máxima en teoría A la que puede detectar objetos es a 4 metros En teoría ¿Vale? Pero en la realidad, pues esto llega hasta 2 metros Un poquito más quizás Pero no es recomendable para distancias mayores a 2 metros Que para un minisumo o un micromouse, pues es más que suficiente Y pues ya está ¿Qué más debes saber? ¿Cómo es que este sensor mide la distancia? Pues es bastante sencillo Yo tengo aquí un pedazo de melamine Que va a ser esto El objeto que vamos a usar Que esto puede ser por ejemplo La pared del laberinto de micromouse O puede simular también otro robot ¿Vale? Lo que va a hacer es este sensor Se va a colocar delante del objeto O la tabla en este caso Y lo que va a hacer es El emisor O sea, este de aquí Va a emitir una onda de ultrasonido Esa onda de ultrasonido Va a ir viajando Va a ir viajando Y luego cuando esté el objeto Va a rebotar Porque pues el sonido rebota ¿Vale? El sonido Puede... Hay materiales que permiten traspasar el sonido Por ejemplo, las telas Una tela, pues puede... El sonido pasa y no rebota O por ejemplo Ya cuando son objetos sólidos No todo el sonido rebota ¿Vale? Una parte del sonido pasa Y la otra parte rebota En el caso de objetos sólidos Es muy pequeña En la parte que pasa Y más es lo que rebota Entonces El sonido va a rebotar Y va a ser captado Por el segundo sensor Que en este caso Va a ser Pues bueno El primero no es un sensor No está funcionando como sensor Está funcionando como un emisor Y el otro si va a ser el sensor ¿Vale? Entonces El ultrasonido va a salir Y va a regresar Ahora Ten en cuenta Que las ondas de ultrasonido Son sonidos Son sonidos Como los sonidos de tu parlante Como no sé Cualquier otro sonido ¿Vale? Y se va a mover A la velocidad Que se mueve el sonido Que en teoría Es de 343 metros por segundo Eso es en teoría Eso es una velocidad A condiciones normales Que son creo que 20 grados centígrados Un nivel de humedad bajo Etcétera, etcétera Por ejemplo En Lima Va a ser muy diferente A como es en Puno Por ejemplo En Puno La altura es diferente La temperatura es diferente La humedad es diferente Que en Lima Pero La diferencia va a ser Muy muy pequeña Así que vamos a considerar 343 para todo Pero ojo Si quieres Medidas mucho más precisas Pero ya Si estamos hablando De una precisión Milimétrica O hasta micrométrica Entonces Ya si Debes considerar Todos estos Condiciones ambientales Pero por ahora Pues no No nos No nos afecta mucho Así que Ahí lo tienes El ultrasonido Va a ir Va a rebotar Y va a regresar ¿Cómo yo mido La distancia? Pues fácil Si yo mando Un solo pulso Porque claro Si estás mandando Constantemente Pues no vas a saber Cuál es el que estás recibiendo ¿Vale? Cuál de los pulsos El que estás recibiendo Entonces yo voy a mandar Un solo pulso Desde un sensor O bueno En este caso El emisor Voy a mandar un pulso Ese pulso Va a rebotar Y pues Yo debo medir Cuánto tiempo demora Ese pulso En regresar ¿Vale? Esto es lo que Una técnica que se le llama El sonar O bueno Es lo que usa Un instrumento Llamado sonar Para medir distancias ¿Vale? Entonces Yo mido el tiempo Que demora En ir y regresar La onda O en este caso El pulso ¿Vale? Y luego Como yo conozco La velocidad Y ya conozco El tiempo Pues puedo calcular La distancia Porque tú sabes Que distancia Es igual la velocidad Por tiempo Entonces Calculo de esa forma La distancia Pero Pero Debo dividirlo Entre dos ¿Por qué entre dos? Pues porque El tiempo Que está midiendo Es el tiempo Entre que va Y regresa Entonces Por eso Como está midiendo Doble Pues la distancia Va a ser El doble De que debe irse Entre dos ¿Dino? Ya entendí Bueno Genial si me entendiste Entonces Vamos a la obra Vamos a hacer esto Ahora Programado por el arduino ¿Qué cosa va a hacer El arduino Entonces El arduino Que estoy usando Un arduino Uno Que ya sabes De que Puedes usar Cualquier arduino O cualquier Miro controlador Lo que va a hacer Es enviarle El pulso Al Al sensor Al ultrasonido Para que envíe el pulso Luego va a recibir Y el mismo arduino Va a leer Pues va a medir Cuanto demoró Este pulso En ir y regresar Y luego Con eso Con una operación Matemática Muy simple Medimos la distancia Y esa distancia Pues la tenemos que mostrar Pero tenemos que hacer algo ¿Vale? Lo que voy a mostrar En este ejemplo Es mostrarla En la pantalla Serial Y pues lo que tú vas a hacer Ya luego en tu proyecto De mini sumo O de micro mouse Es tomar Que el arduino Tome una decisión ¿No? Si por ejemplo Ir a atacar O si seguir girando En el caso de mini sumo Y ir o no ir Por cierto camino En el caso de micro mouse Dependiendo del valor Que tú midas Por cierto chicos Me olvidaba Esto lo vamos a hacer Por dos métodos ¿Vale? Uno de ellos Es el método Normal tradicional Que es Sin usar Ninguna librería especial ¿Vale? Que es solamente Con la librería básica De arduino Con los comandos básicos Del arduino Y ya está Y la segunda Es a través de una librería Que no es una librería Tampoco tan especial Está dentro del repositorio De arduino Pero te va a facilitar Muchas cosas Primero vamos con el ejemplo Sin utilizar librerías Para este ejemplo Yo he conectado Los cuatro pines Del sensor Ojo que el sensor Tiene cuatro pines ¿Vale? El primero Es del de BCC Que es de alimentación Que debe ir 5 voltios Que está conectado Al pin de 5 voltios Del arduino Luego tienes El de trigger Y el de echo Que es El trigger se refiere A uno de los sensores Que va a ser de disparador O sea va a ser el emisor Y el echo va a ser el que recibe Ten en cuenta De que los dos Son exactamente iguales Así que si tú inviertes Pues va a ser igual El otro va a servir De disparador Y el otro de receptor Pero trata así De seguir el orden Pues que te dice El sensor Y el último pin Va a ser el de GND Que va a estar Conectado al GND Pues del arduino ¿Vale? En el caso de las dos De los dos pines de datos Yo los voy a poner En el pin 6 y 5 ¿Vale? El disparador Lo voy a poner En el pin 6 O sea el que va a emitir Y el pin 5 Va a ser el pin Donde voy a leer Bueno ya después De 10 minutos De Dino hablando Vamos directamente Con el código Que bueno No se olviden chicos De darle un like Y suscribirse al canal Por favor Dejen un gran like En este video Que es el agradecimiento Que tenemos nosotros Por tomarnos el tiempo De dar estos tutoriales Que si bien es cierto Son bastante fáciles Pero vamos Hay gente que necesita Aprender lo más básico Y para ellos Para ti Que estás aprendiendo recién Es este video Así que vamos Tú puedes Y suscríbete al canal También de que tenemos Mucho contenido para ti Y suscribirse Totalmente gratis Lo puedes hacer Con el botoncito rojo Que está aquí debajo del video Y hasta Después de este Floro Publicidad Y todo esto Vamos con el código ¿Vale? Yo ya lo he dejado Escrito para no perder tiempo Aquí tecleando todo ¿Vale? Pero pues Eso lo diga nosotros ¿Vale? Primero Vamos a definir Las constantes Bueno Si las constantes O las variablas En este caso son constantes Las constantes Donde van a estar los pines Que esto ya te expliqué Que el pin De envío Vamos a usar el número 6 Que ya está conectado El pin 6 Al módulo De la ruina Aquí está Al módulo perdón De ultrasonido Y el de recepción Donde yo voy a leer Es el pin Número 5 ¿Vale? Ahora voy a declarar Dos Dos variables Una de ellas es la variable Distancia Donde yo voy a guardar El valor de distancia Que voy a medir Esto es para la medición Ya para mostrar Al final Mi Pues lo que estoy midiendo Mi operación Y voy a definir También una variable Tiempo Para pues que me mida El tiempo Entre pulso y pulso ¿Vale? Entonces La distancia Va a ser un entero ¿Vale? Ahora Si tú quieres un nivel De precisión mayor Ojo que esta distancia Va a estar en centímetros Si tú quieres un nivel De precisión mayor Pues ponle un long O ponle En todo caso Alguna variable Que te admite decimales ¿Vale? O si no Tú le puedes poner también Un long entero Y manejarlo a milímetros Con milímetros Y luego ya para imprimirlo Pues lo dividas Entre cien y ya ¿Vale? Si no Pues con enteros Y ya Como estamos trabajando Solo con centímetros Vamos a usar entero Ahora El setup Es bastante sencillo Yo estoy configurando El serial Este serial Es para yo poder visualizar En pantalla Los valores medidos Y pues El Ojo que para Tú un robot Minisumo O microsumo Pues el serial No lo vas a usar Lógicamente ¿Vale? Esto es solamente Para visualizar Para pruebas Y el pin de envío Lo estoy poniendo Como salida Y el pin de recepción Lo estoy poniendo Como entrada Esto como siempre ¿Vale? Vamos al programa principal Primero Lo primero que debemos hacer Es generar el pulso Que vamos a enviar Para que Esa onda de ultrasonido Pues rebote ¿Vale? Entonces Vamos con digital bright Que estoy escribiendo Primero En el pin de envío Vamos a escribir Un low O sea Una señal baja Por 5 milisegundos Nada más Cortito Esto es para que Mi programa no empiece Con la salida en high ¿Vale? Es como asegurarse De que va a estar en low Y luego voy a tener Un pulso limpio Luego Escribimos digital bright Ahora en el mismo pin de envío Lo ponemos en high Lo ponemos en alto En 5 voltios Para pues generar Ese pulso Y ese pulso Va a durar 10 microsegundos ¿Vale? Estos 10 microsegundos Puede ser un poco más Pero Si tú quieres Variar los valores De aquí Te recomendamos Que no sea menos ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sensor de ultrasonido Funciona con pulsos De a partir de 10 microsegundos ¿Vale? Menos de 10 microsegundos Ya puede que no te funcione bien Y luego pues Que termine el pulso De 10 microsegundos Pues vamos a escribir El low Para que pues Esto realmente sea Un pulso de 10 microsegundos ¿Vale? Y va a estar en baja Hasta el fin de los tiempos O hasta que se repita El low Listo Ya mandé Mi pulso Ahora Ese pulso Va a ir Del ultrasonido Se va a ir Se va a ir Y luego va a rebotar Y ahora tengo que leerlo En el otro pin Entonces Vamos a medir el tiempo No voy a leer directamente La La entrada Ojo Lo que voy a usar Es una función Que es PulseIn ¿Qué cosa hace PulseIn? PulseIn Lo que hace Es medirte el tiempo Del pulso En alta ¿Vale? Entonces Esto lo uso Para saber El tiempo En el que ha demorado En ir y venir Mi pulso ¿Vale? Entonces Vamos a poner Tiempo Igual PulseIn De el pin recepción Y lo que es El height Para que mida El alta ¿Vale? El pulso en alta Entonces Aquí en esta variable Tiempo Se va a guardar Lo que me bota El pulseIn Que va a ser Justamente El tiempo que quiero Ojo Que este tiempo Es de que envía Y recibe ¿Vale? Es el doble Así que Lo que vamos a hacer Ya para calcular La distancia Es Esto debería ser Velocidad por tiempo Entre 2 ¿Por qué entre 2? Porque ya sabes De que la distancia Que estoy midiendo Con este tiempo Es el doble ¿Listo? Entonces Una vez Que he medido Ya la distancia Esta distancia Ya está en centímetros Y ya es un entero Porque lo he guardado Una variable In Entonces Pues directamente La voy a imprimir ¿Vale? Entonces sería El punto PrintLine ¿Por qué printLine? Y no porque quiero Que me aparezca Uno debajo del otro ¿Vale? Para poner Diferenciar los números PrintLine Distancia Y le voy a poner Un delay De 1000 Acuérdate Que la función Delay Trabaja en milisegundos Entonces 1000 milisegundos Va a ser Un segundo Entonces yo la medición La voy a hacer Cada un segundo Entonces Bueno Si tú quieres Hacerla en Tiempos más cortitos ¿Vale? Para tener Un poco más De precisión En la medición Pues le pones menos Pero Yo para No loquearnos Ahí con un montón De números Le vamos a poner 1000 Y ya está Entonces Vamos a probar Este Este programa Y ahora Mira Ten en cuenta Que está teniendo Valores Así al azar ¿Por qué? Porque no he puesto Nada En realidad Yo tengo una pared Aquí a menos de 2 metros Entonces bueno Ahora está Está bien Está midiendo mi mano ¿Vale? Este 171 Era la pared Pero ten en cuenta Que no Está tomando medidas Como que muy Eh Precisas ¿Vale? Porque está midiendo Cualquier cosa ahorita Lo que voy a hacer Es poner el objeto Lo voy a poner cerca Aquí está más o menos Como unos 10 centímetros Ahí me está midiendo 11 12 Tenga en cuenta Que la medida No es muy precisa ¿Por qué? Porque yo también Estoy como que No estoy quieto ¿Vale? Entonces Tenga en cuenta También De que La mejor medida La va a tomar Cuando el sensor Este exactamente De frente Al objeto Entonces yo voy a Acercar Por ejemplo Voy a acercar ahí Y ahí me está midiendo 3 4 centímetros Bueno 4 3 ¿Vale? Tenga en cuenta Nuevamente Que no es tan tan preciso ¿Vale? Ahora ¿De qué también depende? Depende de que Eh El sensor Este totalmente Derecho Conforme al objeto ¿Vale? Porque si yo lo pongo Inclinado Pues me va a medir También cualquier cosa ¿Vale? La medida no va a ser Tan exacta Como si le pusiera Al frente Igual si lo pongo así Por ejemplo Ahí me Ahí Bueno Ahí si me está midiendo Bien ¿Vale? Pero si lo pongo En diagonal Si pues puede que me mida Más Eh Que tenga más error ¿Por qué en diagonal Tiene más error? Porque pues La señal de sonido No está rebotando Pues como se debe ¿Vale? Es por eso de que Debe estar siempre Mirando derecho Entonces gente Así es como funciona El sensor de ultrasonido Ya hemos tenido Un ejemplo De cómo medir la distancia Sin la librería Pero ahora tenemos Una librería Que es del mismo Repositorio de arduino ¿Vale? No es una que tienes Que descargarte De algún sitio Extraño Ni nada de eso Está en el mismo Repositorio de arduino ¿Cómo yo descargo Esa librería? Pues mira Te vas aquí A herramientas Te vas aquí Hay una opción Que dice Administrar bibliotecas Y en administrar bibliotecas Te esperas a que aparezca Un ratito Que cargue todo Que está actualizando Y luego en el buscador Vas a poner New ping Que es el nombre De la biblioteca ¿Vale? New ping Y pues acá está A mi ya me aparece Instalado Porque yo pues La acabo de instalar Pero si tú No la has instalado todavía Pues la instalas aquí Es totalmente gratis Y ya está Ya tienes la librería No tienes que descargarla De ningún sitio raro Entonces Esta librería New ping Me permite Hacer la medición De la distancia De una forma Muchísimo más sencilla Y en este caso Es mucho más fácil Porque En este caso Que estoy mostrando Te permite Medir la distancia Utilizando solo Un ping Entonces Si usa solo Un ping Del ultrasonido Quiere decir Que el mismo sensor Lo estoy usando Para emitir Y recibir Entonces Yo voy a usar La entrada 5 Solamente Del Arduino Mira Estoy desconectando La 6 Para pues Usar En este caso El 5 El 5 Está en el eco ¿Vale? El eco Lo voy a usar Tanto para emitir Como para recibir Esto es bueno ¿Por qué? Porque pues Ya no A ver Ya no tienes Este error De que uno Está acostado Al otro Entonces la medición Tiene ese pequeño error Y ya es Con uno Solo De frente Lo que envía Y lo que recibe Y por otro lado Solo estoy usando Una entrada Del Arduino Un ping Del Arduino Entonces te permite Conectar Muchos más cosas Dentro de un mismo Controlador Entonces Lo que vamos a hacer Ya en el programa Es definir Primeramente Mi constante Que yo le he llamado Pincito ¿Vale? Que va a ser La número 5 ¿Vale? Este pincito Pues es El pin Que estoy usando Dentro del Arduino ¿Vale? Que es el pin 5 Y luego la constante In Que es distancia máxima Esta distancia máxima Si es necesario Colocarla Por la función Sonar Que tiene La librería NewPink Que es lo que vamos a usar ¿Vale? Entonces esta distancia máxima La estamos poniendo En 200 Ojo que esto Está en centímetros Esto quiere decir Que máxima distancia Voy a medir Dos metros ¿Vale? Y esto puede ser Beneficioso también Por si está haciendo Un mini sumo ¿Por qué? Porque a veces Según la competencia En mini sumo Hay gente que se acerca O hay personas Que están muy cerca Al dojo Entonces Con esta función O con esta constante De distancia máxima Tú te aseguras De que más allá De los En este caso Dos metros O si tú quieres ponerle Un metro Por ejemplo Ya que el mini dojo Mide 75 centímetros O le puedes poner Que más allá De los 75 centímetros O más allá De un metro Lo que mira No le haga caso ¿Vale? Entonces Esta distancia máxima Te puede servir muchísimo Y pues Ya está Vamos a definir Tenemos que Entre comillas Setear O configurar El sonar O el new ping Entonces vamos a poner New ping Sonar Y aquí Voy a poner A ver Me piden dos entradas ¿Vale? Si tú estás usando Los dos pines Entonces Pones De aquí El ping que va a emitir Luego el segundo El ping que va a recibir Y el número De distancia máxima Pero como yo voy a usar El mismo ping O el mismo sensor Tanto para emitir Como para recibir Entonces le pongo El mismo nombre A los dos ¿Vale? Luego en el point setup Pues voy a configurar Únicamente Mi configuración serial No necesito configurar más Porque ya configure También aquí El sonar ¿Vale? Ya no es necesario Que tú pongas El ping de entrada El ping de salida No Solamente el serial Para este ejemplo Que ya sabes Que tenemos que verlo Por la comunicación serial Y en el point lab Vas a ver Que esto es mucho más sencillo Voy a poner un delay De un segundo nuevamente Porque voy a hacer Esta medición Cada un segundo Y luego voy a Imprimir directamente No sería el punto Primeline Eh Esta función de aquí O bueno Este parámetro de aquí Que es un parámetro Del sonar Que es el ping En centímetros Aquí en este Ping centímetros Ya te hace Toda la operación Que hemos hecho Con la velocidad Del sonido Etcétera, etcétera Y te bota El ping La distancia ya Dividido entre dos Y todo Te lo bota en centímetros Como un número entero Y ya está ¿Vale? Así que todo lo que hemos hecho Aquí en el ejemplo Sin librería Aquí todo esto Ya está condensado Pues aquí En ping centímetros ¿Listo? Y claro Ya está en esta sentencia De configuración del sonar Y listo Eso es todo lo que tienes que hacer Listo Ya hemos subido el programa Así que ahora Lo que vamos a hacer Es volver a conectar Para hacer el reset Y pues ahora Tenemos que abrir El monitor serie Y ya está A ver Primero Me va a estar mostrando Ya sabes Cosas raras Porque no lo estoy haciendo Apuntar a nada Entonces ahora Voy a colocarlo Al frente de mi objeto Y ahí está Me está midiendo 8 centímetros Que es la distancia A la que tengo el objeto Lo voy a acercar un poco más Ahí está 4, 4, 4 Que está a 4 centímetros Entonces Si le quito el objeto Por ejemplo Ahí me está midiendo Que hay algo Hay algún objeto A más de 1 metro Y a ver Voy a tratar de que me mida 0 ¿Vale? Ese 0 Quiere decir De que no ha captado Mira Por ejemplo Ha captado Un objeto A 192 A 19.2 centímetros Pero si le pongo Apuntando ya A algo que esté A más de 2 metros Ya me va a medir Absolutamente 0 ¿Vale? ¿Por qué? Porque le he puesto Distancia máxima 200 Y ya está Así que gente Eso es todo Lo que tú necesitas saber Sobre el sensor De ultrasonido Ahí está Con esto Ya puedes tú Si quieres hacer Un mini sumo amateur Puedes ya Detectar el robot rival ¿Vale? Claro Una vez que lo apuntas Ahora Vamos a hacer De que el robot Apunte Hacia donde esté el robot O que al menos lo busque Que eso lo vamos a ver En tutoriales siguientes Y si quieres hacer Un micromouse amateur Pues También Puedes ya medir La distancia Entre tu robot Y una pared ¿Vale? O detectar Si es que hay pared O no Entonces Dicho esto gente Espero que te haya gustado Mucho este video Yo ya no voy a pedir Que te des like Porque se supone Que ya le has dado like A este video Si es que ha llegado Este minuto Pero si te voy a pedir De que te suscribas al canal De que compartas Esta información Con algún otro amigo Que sepas que quiera aprender Desde cero Desde la parte Más más básica De lo que es Electrónica Robótica O a manejar Sensorio de ultrasonido O a hacer su propio robot Bueno yo que sé Compártale este video Y pues nada más No te pierdas Mucho más contenido Que tenemos por aquí En el canal Así que conmigo será Hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil